De la Autoría de Maximilio Vargas Por más que intento no he podido sacarte de mi mente Estoy herido y tu desamor me puede causar la muerte Amor divino, solo esta noche pido para quererte Y así calmaré este deseo que mi cuerpo por ti siente Yo estoy consciente de que no deberías corresponderme Que si lo hicieras, ay mi Dios, que no diría a la gente Pero si aceptas esta noche en secreto puedo verte Y así apagar esta pasión que entre los dos se enciende Yo sé que tú no deberías quererme y que no soy el dueño de tu amor Solo te pido que me dejes verte, te ruego por favor También sé que yo no debí quererte y que es imposible nuestro amor Solo pido esta noche pa' tenerte y calmaré esta pasión Quédate esta noche en mi cama, amor yo te lo pido Podemos seguir diciendo mañana que somos solo amigos Podemos seguir diciendo mañana que somos solo amigos Si es que es imposible que vivamos nuestro amor Pero nada impide calmar esta pasión Es imposible que estemos juntos los dos Pero nada impide calmar esta pasión Es imposible que estemos juntos los dos Pero nada impide una noche de pasión Solo esta noche te pido yo Para entregarnos a la pasión Será un secreto entre los dos Como recuerdo de nuestro amor Escúchalo Armando Argonet ¡Muy! 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 Solo esta noche te pido yo Para entregarnos a la pasión Será un secreto entre los dos Como recuerdo de nuestro amor Escúchalo Armando Argonet Escúchalo Armando Argonet ¡Muy! ¡Muy! ¡Jajay! ¡Vaya! ¡Márchale, Víctor Bernal! ¡Márchale, Víctor Bernal! ¡Pájale swing! ¡Échale swing! ¡Jumisher! ¡Jumisher! Escúchalo, Erick Jaramillo Gracias por ver el video